Quienes hacemos parte del SENA, cada día nos levantamos con la motivación de contribuir al desarrollo de nuestro país a través de la formación de miles de colombianos. Compromiso que hace que desde el Programa Tecnólogo en Confección Industrial brindemos las herramientas del conocimiento a los futuros profesionales de este sector en procesos productivos, patronaje, corte, confección, estampación, planeación, control de la producción y administración de procesos productivos. Para lograr el fortalecimiento de las competencias de nuestros aprendices, durante 18 meses colocamos a su disposición un completo equipo técnico y un personal capacitado dispuesto a orientarle y a solucionar cada uno de sus interrogantes. Ya son 60 años en los que venimos haciendo presencia en muchos rincones de nuestro país, brindando a nuestros aprendices tecnólogos en confección industrial la posibilidad de ingresar al mundo laboral con un conocimiento que le permitirá desempeñarse como supervisor, analista de producción, de calidad o jefes de producción. SENA, Regional Norte de Santander, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios. Aportamos a la formación de quienes con su conocimiento contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestro país. SENA, Regional Norte de Santander, Centro de la Dirección.